millones y millones de personas se perderán millones de personas se perderán por estar a nosotros puesto en el mundo en los deleites en avaricia en todos los deleites de este mundo por no creer en la santa secretura por rechazar el evangelio por endurecer su corazón a la única verdad y la única palabra viva que hay cierto millones se acercan y el tiempo ya está cerca ya ha llegado está escuchando terremotos por varias partes cierto eeuu y lo que viene es peor la biblia anuncia que viene mucho más peor que eso estamos en los últimos tiempos ya la venida de cristo está cerca y la gente se va a perder la gente no cree pasa lo que pasa y la gente todavía endurece el corazón a la verdad cierto que tristeza el ser humano sea así